Estamos haciendo una propuesta muy pragmática y muy poco de máximos. En primer lugar, con respecto a lo que se planteaba sobre si se ha actuado con distintos criterios en Madrid que en otros municipios. Simplemente nosotros metemos en la aplicación del Ministerio, en la que meten los datos todos los municipios de España, y nos da cumplimiento. Y lo que estamos teniendo es un plan económico-financiero como si hubiéramos incumplido. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay norma que aplicar. No es que se aplique una norma de distintas formas, es que no hay norma. No hay nada parecido a una norma a la hora de aplicar esta regla de gasto, ni un procedimiento sancionador. No lo hay. Dicho esto, yo creo que lo que estamos haciendo es lo más fácil, lo que estamos planteando es lo más fácil para todos los actores y lo más inmediato. Que se nos aplique los mismos criterios que al resto y que nos aplique prácticamente lo que aplicaría directamente la plataforma informática en la que todos los ayuntamientos de España metemos los datos. ¿Harían falta muchas más cosas? Haría falta, sin duda, un cambio en la regla de gasto en general, habría falta un cambio en la financiación local, en la distribución de competencias en la ley de haciendas locales, más autonomía fiscal, mil cosas. Eso, sin duda. Y eso son cosas que tendremos que ir viendo. Y yo creo que en la agenda de la Federación de Municipios y del Ministerio de Hacienda están y habrá que ir viéndolo. Pero ni siquiera estamos planteando eso. Porque creemos también que Madrid tiene una responsabilidad especial. Madrid tiene mil millones de superávit, que sería uno de cada cinco, uno de cada seis euros de lo que tienen todos los ayuntamientos. Y no estamos planteando consumir la totalidad de ese superávit, en absoluto. Creemos que nosotros tenemos que contribuir y estamos dispuestos a contribuir más y a ser más responsables que el resto con las cuentas del Reino de España. Estamos planteando poder utilizar un poco, una parte muy pequeña de ese superávit, que nos permitiría incrementar ligeramente el techo de gasto en este año fiscal, como por cierto se había comprometido el ministro Montoro con la Federación de Municipios. Y ni siquiera le estamos dando al Gobierno central una solución global para los ayuntamientos. Le estamos diciendo que el ayuntamiento que más problemas puede generar el conjunto del sistema, que es Madrid, porque es el que más superávit tiene, con este paso, en este año, le parece un paso importante y que se le sería útil y suficiente. Otra cosa son los cambios en el futuro de la financiación local, etcétera, etcétera. Es decir, tendríamos algo más de posibilidad de gasto sin cambio normativo y sin afectar al conjunto de las cuentas de España. Porque, además, nosotros lo que creemos que sería irresponsable es aprovechar este superávit estructural o consolidado para rebajar impuestos, porque eso sería mirar solo al Ayuntamiento de Madrid. Lo que tenemos en el conjunto de las cuentas del Reino de España es que seguimos teniendo déficit, que tenemos baja recaudación y que tenemos bajo gasto público, y que, además, las medidas que, por ejemplo, Ciudadanos ha propuesto han sido todas de más gasto y de menos recaudación. Es decir, que nosotros, en ese sentido, en absoluto, nosotros precisamente lo que planteamos en línea con lo que hemos querido entender a la ministra de Hacienda en la primera comparecencia que tuvo en el Parlamento y a lo que plantea la AIREF, estaríamos dispuestos con ese superávit a asumir más competencias. No a desfiscalizar el conjunto del sistema, sino a asumir más competencias todavía, más competencias de las que tienen otras administraciones, como ha planteado la AIREF últimamente. Y no a rebajas fiscales, que pueden ser buenas electoralmente aquí hoy, pero que lo que están provocando en las cuentas del Reino de España es más déficit, menos gasto público, en un gasto público que ya es mucho menor que los socios más potentes de nuestro entorno. Yo creo que precisamente el planteamiento que hacemos nosotros, todo lo contrario que tiene que ver con la irresponsabilidad, tiene que ver con un planteamiento muy pragmático, muy rápido de ejecutar, sin cambio normativo, que no afecta al conjunto de las cuentas del Reino de España, que permite cumplir los compromisos con la Unión Europea y que ni siquiera da una solución al conjunto de los ayuntamientos. Es decir, no prejuzga cuál tiene que ser esa solución para el cambio de la regla de gasto para el conjunto de los ayuntamientos. Simplemente quiere plantear que Madrid es responsable, que va a ser más responsable que nadie porque somos más grandes que nadie y porque nuestro superávit es el más importante, pero que Madrid no puede ser tratado completamente distinto que el resto y que nuestro superávit no es el único que se puede utilizar para compensar los déficits del resto de administraciones. Simplemente queremos plantear eso, pura justicia, la justicia informática que da la plataforma en la que todos los ayuntamientos metemos los datos cada año.